Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar la lección que quedó a medias la semana pasada. Realmente el material que os envíe en PDF para los que lo estáis siguiendo está pensado para una clase cada semana, pero realmente entiendo que no tenemos ninguna razón para correr ni apresurarnos. Por lo tanto, ya la semana pasada vimos solo una parte del capítulo 1 de esta iglesia ejemplar, una iglesia que nos deja un ejemplo extraordinario a cada uno de nosotros, a las iglesias que hoy en pleno siglo XXI tenemos que afrontar desafíos diferentes a los de ellos, pero los principios son los mismos y el ejemplo es válido para que nosotros podamos también aplicar a nuestra vida diaria. Así que voy a compartir con vosotros la pantalla para que podáis así hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso del tema que era una iglesia ejemplar y vamos a mirar rápidamente el saludo apostólico. Describimos al equipo misionero que Pablo incluye en el saludo. Los destinatarios de la carta dimos una explicación de lo que significa formar parte de una iglesia llamada por Dios para escuchar la voz de Dios, para crecer juntos, para hacer la voluntad de Dios. Destacamos la posición terrenal de los tesalonicenses como la nuestra también, pero como en ese ámbito de comunión con el Padre recibimos también las cosas que a veces el mundo nos niega, que es gracia y paz. Luego también hablamos de la posición celestial de la iglesia en una unión vital. Describimos un poquito más la provisión de gracia y la provisión de paz. Y finalmente dijimos que era una iglesia escogida, segura de su elección. Esto lo encontramos en los primeros cuatro versículos de este primer capítulo, donde destacamos lo que Pablo destaca, esa trilogía, la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Hemos dicho que estas tres cosas frecuentemente aparecen en los escritos del apóstol Pablo y se nos presentan como una especie de test en el cual podemos evaluar nuestra vida espiritual. Como está la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la constancia en la esperanza, esa perseverancia en la seguridad de que el Señor viene y esa inminencia de la cual también vamos a hablar más adelante nos desafía y nos motiva en nuestra vida cristiana. Dijimos también que Pablo va a destacar como él conocía el amor de Dios hacia ellos en el capítulo versículo 4 dice sabiendo hermanos amados de Dios vuestra elección y precisamente fue allí donde concluimos la lección de la semana pasada. Hoy vamos a entrar de lleno en el apunte que tenéis algunos de vosotros. Si alguien no lo ha recibido, me lo puede pedir que se lo hago llegar a través del WhatsApp o del correo electrónico. La doctrina de la lección. La doctrina de la lección es una doctrina algo difícil de entender, más difícil de explicar y obviamente no estamos haciendo un curso de teología para poder profundizar como lo harían aquellos que están en un ámbito teológico. Nosotros somos creyentes de a pie y nos interesa tener claro estos conceptos, pero a su vez reconocemos nuestras limitaciones y entendemos que estas cosas nos motivan para confiar más y más en el Señor. La idea bíblica de la lección la encontramos en más de un sentido en la Biblia. Primeramente, Israel como pueblo, como nación, fue escogida para privilegios y servicios especiales. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, Moisés le dice al pueblo de Israel, más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, hay aquí una decisión que Moisés está reconociendo en aquellos que decidieron obedecer y seguir. Pero luego en el versículo 37 les dice y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Luego también en el capítulo 7, versículo 6 al 8, Moisés les dice tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. También el capítulo 10 y el versículo 15 dice solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos. Así que este es un concepto muy importante que luego vamos también a destacar. Moisés no les está hablando en una forma personal, les está hablando como pueblo, como nación. Ellos fueron escogidos. La descendencia de Abraham fue escogida para un propósito especial. Ahora también hay individuos que son escogidos para oficios o servicios especiales. Este es el caso de Moisés en Éxodo 3. No vamos a mirar la cita bíblica, pero es un relato que encontramos allí de cómo Dios le llama a través de la zarza que ardía y no se consumía. Y le dice que Dios tiene un plan y un propósito para él. Luego también los sacerdotes son escogidos. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 5, dice porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Así que aquí tenemos a una tribu escogida para un ministerio sacerdotal que luego van a llevar a cabo en el tabernáculo que habría de construirse y luego también cuando Salomón construya el templo. También hay reyes que son escogidos. Primera Samuel 10, 24, dice Samuel al pueblo. Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo y también los profetas. Le dice el señor a Jeremías antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así que aquí tenemos a un hombre escogido y llamado aún antes de nacer. Ya Dios le había conocido y le había apartado para cumplir un ministerio profético, no solo a la nación de Israel, sino a las naciones. Y más tarde tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 9, por ejemplo, cuando Dios le dice a Isaías o el señor le dice ve. Pablo estaba en Damasco ciego en una casa y llevaba tres días orando y dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que aquí tenemos a estos a estas personas llamadas para un propósito, para un ministerio, para una labor, para un trabajo, para una responsabilidad. Pero también tenemos que reconocer que hay individuos que son llamados o elegidos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Y esto lo explica Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y primera Pedro 1, versículo 2, dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Hay otra cita más en primera Corintios 1, 27 y 28, donde se habla allí también de que Dios ha querido dar a conocer las riquezas de la gloria entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre para presentar perfecto a estos que han sido escogidos. Así que vemos un tema que es bíblico, está claramente reflejado en la palabra. Ahora, cuando miramos este tema de la elección de Dios, vemos que los seres humanos tienen que responder de manera apropiada a esa elección, porque hasta cuando Dios escogió a Israel para que fuera su nación sacerdotal, cada persona tuvo que escoger a Dios. Por lo tanto, entendemos que en lo que la Biblia nos explica en relación a la elección de Dios y a la respuesta humana, hay un equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Por eso una definición sencilla de la elección es que la elección es el acto eterno de Dios, por el cual, en su soberano beneplácico, y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de personas para hacerlas recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Esta es una definición doctrinal interesante en la cual se refleja lo que acabamos de mirar en todos estos pasajes bíblicos. Un Dios soberano decide acercarse, escoger a ciertas personas y ellas reciben esa gracia especial. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontraremos ciertas características de la elección. En Romanos capítulo 8, versículo 30, Pablo explica qué es la elección y dice allí, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Luego, en Romanos capítulo 9, explica cómo funciona la elección. Y claro, no podemos ahora tampoco leer todo el capítulo 9, y que deberíamos también leer el 10 y el 11. Esto lo hemos explicado hace un par de años, cuando antes que comenzara la pandemia, estuvimos estudiando, incluso haciendo los devocionales, en el libro de Romanos. Hoy, como he dicho, no vamos a detenernos demasiado en este tema, pero simplemente recordar que en estos capítulos de Romanos, Pablo toma a Israel como ilustración. En Romanos 9, habla de el pasado de Israel, un pueblo elegido por un Dios soberano. Y el pensamiento de Pablo, en estos capítulos, no es la salvación de las personas de forma individual, sino que Pablo se está refiriendo a la filosofía de la historia. Es decir, la elección de Israel tenía como objeto el que la salvación llegara a todas las naciones. Israel fue llamada para hacer un servicio a todas las naciones. Dios tuvo que escoger un pueblo para, a través de él, llegar con el Evangelio. Y cuando Pablo está hablando en Romanos 9 del pueblo de Israel, no se está preocupando en individuos, sino en las naciones y las masas de gente. Y habla de la elección de Israel, no en el sentido de la eternidad de la vida eterna, sino en el sentido del servicio, de los privilegios que tenía al ser escogido, pero también de las obligaciones y deberes, que como sabemos, Israel fue llamado a ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes, a representar a Dios delante de la tierra. Pero ellos lamentablemente fracasaron. Por lo tanto, al leer Romanos 9 y 11, debemos tener presente que la elección de la que se habla allí es nacional y no individual. Y cuando aplicamos esas verdades a la salvación o a la seguridad del creyente individual, erramos el mensaje que Pablo está queriendo comunicar. De hecho, Pablo cuidadosamente destaca que él está hablando a los judíos y a los gentiles como pueblos, no como pecadores individuales. En la elección, Dios ejerce su voluntad soberana porque quiere llevar adelante un plan perfecto. Y es en medio de todo esto donde encontramos lo que tenemos en nuestro apunte. La elección no se basa en descendencia natural, no se basa en éxitos personales. La elección se relaciona con la misericordia divina. Allí en Romanos 9, el apóstol Pablo menciona una cita de Malaquías donde dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esa frase tomada de Malaquías no tenía que ver con la salvación o la reprobación de ellos como individuos, sino con la elección soberana de Dios para juzgar los roles distintos en la historia más allá de los que ellos como individuos realmente vivieron. Porque detrás de estas personas hubo naciones que se formaron. Dios se lo había dicho a Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, y les había dicho dos naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Ahora, cuando vemos las vidas relatadas de estos dos hombres en Génesis, descubrimos que Esaú como individuo nunca sirvió a Jacob, nunca. Además, le vemos discutiendo cosas con su hermano, vemos cómo Jacob le roba la primogenitura, vemos que Esaú era el preferido de Isaac y Jacob el preferido de Rebeca, y con el paso del tiempo vemos que Edom, la descendencia de Esaú, era una nación que llegó a merecer el juicio de Dios. Pero también vemos que Israel, al cometer los mismos pecados que cometieron los de Edom, también recibieron el mismo juicio de Dios. Por lo tanto, aquel aburrecimiento de Dios para con Edom nunca significó que los descendientes de Esaú de forma individual no puedan ser salvos. Claro que pueden ser salvos, podían ser salvos los descendientes de Esaú, los Edomitas. Tampoco el amor de Dios para con Israel implica que los judíos individuales no necesiten ser salvos. De hecho, el mismo Señor Jesús y a Pablo lo explica aquí en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que por ser descendientes de Abraham no son todos hijos de Dios. Es bueno señalar aquí incluso que Esaú, mientras vivió, recibió abundantes bendiciones terrenales. De hecho, cuando Jacob regresa con sus mujeres y sus hijos y su ganado y le manda todos esos regalos para apaciguar la ira de Esaú que había prometido matarle, ¿no es cierto? Luego Esaú le dice ¿qué pretendes mandándome todo esto? Y luego le dice quédatelo, yo no necesito nada de esto, Dios ya me ha bendecido, yo tengo riquezas suficientes. Así que esto realmente nos aclara el hecho. Lo que Pablo básicamente nos va a querer decir con este tema que no sorprende que Dios rechace a Esaú como nación, sino que lo que sorprende es que elija a Jacob como nación. Ambos eran pecadores, puesto que todos los hombres somos pecadores y hemos malogrado las bendiciones de Dios, no existe base para hacer diferencia entre unos y otros y puestos que aún la fe y las buenas obras de los creyentes son fruto de la gracia de Dios, como nos explica la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21 y Efesios 2, versículos 8 y 9, donde dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el tema de la elección que aquí Pablo les menciona a los tesalonicenses llamándoles amados de Dios, reconocemos vuestra elección, pues nuestro evangelio, dice el verso 5, no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Lo que está realmente diciendo aquí Pablo es que él tiene certeza concreta, plena de que ellos son hijos de Dios porque han dado evidencias claras de haber encontrado esa fe salvadora que trae la bendición y la seguridad de la vida eterna. Ahora, en Romanos 9, aquí tenéis una nota más para aquellos que querráis profundizar un poco. Pablo hace una pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Y dice, ni se te ocurra pensarlo. Que Dios favorezca a algunos y pase por alto a otros no justifica contra Dios el cargo de injusticia. Podemos hablar de injusticia solamente cuando una parte tiene derecho sobre la otra. Si Dios le debiera a todos los hombres el perdón de los pecados y la vida eterna, cometería una injusticia si solo salvara a un número limitado de ellos. Pero los pecadores no tenemos en absoluto derecho o pretensión sobre las bendiciones que fluyen de la elección divina. Dios, de hecho, ha perdido esas bendiciones y no tenemos derecho de pedirles cuentas a Dios por elegir a unos y dejar a otros, sino que también tenemos que admitir que habría sido perfectamente justo si Dios no hubiera salvado absolutamente a nadie. Pero Dios en su amor ha querido salvar y en ese sentido el propósito de la elección es doble. Es salvación del hombre seleccionado por un lado y por el otro lado está la gloria de Dios. Dice en Efesios 1.6 que somos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y esto se repite en el versículo 12, en el versículo 14 y demuestra que el propósito más alto de la gracia que elige es la gloria de Dios. Hay algunas objeciones a la doctrina de la elección. Es un tema muy amplio, como hemos dicho, pero he querido dejar esto aquí porque entiendo que es interesante que lo podáis conocer. Hay quienes dicen que la elección es incongruente con el libre albedrío y la respuesta es Dios ha incluido el libre albedrío en la salvación y obra juntamente con él. Y esto lo sabemos porque nadie es salvo sin creer. Es decir, aquellos que dicen que Dios salva al que él elige y que eso no depende en absoluto del ser humano, pues tienen que reconocer que al final se salvan los que creen. Nadie se va a salvar sin haber manifestado creer en Cristo como único y suficiente Salvador y arrepentirse de sus pecados. Por otro lado, nadie que quiere ser salvo rechazado. Es decir, no hay nadie que venga al Señor que busque a Cristo y que Dios le diga Ah, no, no, no. Tú no estás entre los que yo conocí antes de la fundación del mundo. Así que nada, fuera. No hay salvación para ti. Eso no existe. No lo vemos en la Biblia. Por otro lado, los que son rechazados son los que no quieren ser salvos, lamentablemente. Jesús les dijo escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los que el que va al infierno nunca quiso ir al cielo y no hay indicios de que los que están en el infierno quieran en realidad estar en el cielo. Luego también están aquellos que sugieren que hace suponer a Dios como autor del pecado. Y la respuesta es la siguiente. Ni la Biblia ni la conciencia de los hombres acusan jamás a Dios de promover el pecado. Ni las Escrituras niegan que Dios ha preordenado todo lo que debe suceder. Hay una extraña armonía entre predestinación y pecado humana ilustrada en Hechos 2.23 donde dice a éste entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de iniguos crucificándole. Aquellos hombres malos que pecaron junto a la cruz incluso pronunciando palabras ya anunciadas en la profecía no lo hicieron por necesidad no lo hicieron obligados. Dentro de su conciencia son completamente responsables ante Dios de sus actos que Dios previamente conocía. Por eso, por ejemplo, tenemos el caso de Judas. Estaba escrito que alguien habría de traicionar al Señor Jesús pero Judas tomó sus propias decisiones convivió con el Señor y permitió que su avaricia dominara su corazón hasta que la Biblia nos dice literalmente que Satanás entró en Judas. Él tomó su decisión de adquirir una ganancia personal a base de entregar traicioneramente traicioneramente al Señor en un momento adecuado para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Y como él conocía los sitios donde el Señor se reunía pues entonces procedió a llevar a cabo su plan del cual luego se arrepintió y entendemos que si él hubiera querido ser salvo hubiera encontrado en Cristo perdón pero su negrura espiritual era tan profunda que ni siquiera supo tomar la decisión de volver a los pies del Salvador arrepentido. Luego también están los que dicen que la doctrina de la elección hace suponer a Dios como autor del pecado. Ni la Biblia ni la conciencia de los hombres acusan jamás a Dios de promover el pecado ni las escrituras niegan que Dios ha preordenado todo lo que debe suceder. Hay una extraña armonía estamos leyendo perdón estoy repitiendo otra vez lo que ya os he comentado y lo siguiente es la siguiente argumento de los que van en contra a la elección que dicen que es innecesario predicar el Evangelio y realmente entendemos que la mejor respuesta es que Dios nos manda predicar el Evangelio el Señor lo dijo claramente en Mateo y por todo el mundo y predica del Evangelio y si por el tema de que de que hay quienes están elegidos para salvación no hace falta predicar el Evangelio estaríamos contradiciendo el claro mandato de la palabra de Dios conclusión brevemente como digo hemos considerado el tema de la elección quedan muchos interrogantes que siempre quedarán hasta que en la eternidad podemos podamos conocer cómo fuimos conocidos y sólo podemos nosotros concluir frente a la grandeza de la soberanía de Dios con lo que Pablo concluye en Romanos 11 cuando dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén ahora bien seguimos con tesalonicenses donde Pablo menciona las evidencias prácticas de la elección y lo tenemos en la descripción que Pablo va a hablar de ellos una iglesia misionera segura de su elección dice el versículo 5 por nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras sino en poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre como sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada aquí vemos a una iglesia con un ministerio poderoso con esa recepción espiritual de parte de los tesaronicenses encontramos la descripción de la forma en que Pablo y sus compañeros realizaron su tarea evangelística la palabra dice Pablo fue entregada con poder el evangelio no es la presentación de una idea solamente sino la operación de un poder es Dios quien está obrando para salvación de los hombres arrancándolos de los poderes de la destrucción y trasladándolos a una nueva vida la palabra fue entregada por el Espíritu Santo el mensaje de la cruz que para el hombre natural es locura aplicado por el Espíritu Santo poderosamente lo trae a la experiencia de la salvación cumpliendo lo que el Señor dijo en Juan 16 cuando él venga convencerá al mundo de justicia de pecado de justicia y de juicio y finalmente la palabra fue entregada con plena certidumbre es la convicción de que el Espíritu coloca también en el corazón del que predica esa convicción aquellos que trabajamos desde el púlpito muchas veces sentimos ese respaldo sentimos que estamos compartiendo la palabra y que ella está calando en la mente y el corazón de las personas y esa es una sensación maravillosa sentir que lo que Dios nos ha dado cuando hemos orado estudiado y preparado el mensaje una vez que lo estamos compartiendo es realmente maravilloso esa actitud esa sensación interna de del respaldo del respaldo de la verdad y de que está alimentando la vida espiritual de los oyentes y Pablo lo manifiesta aquí y lo pone de una manera muy muy clara en su experiencia personal la palabra fue entregada en el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre luego Pablo va a describir una iglesia poderosa que otro resultado podríamos esperar de un ministerio con tales características pues Pablo les escribe lleno de gozo describiendo aquellas cualidades que sobresalen en el testimonio de la iglesia que les dice ellos imitaban la persona del Señor que bueno es Pablo en otras ocasiones anima a los creyentes a que limiten a él pero él decía yo soy un imitador de Cristo los tesalonicenses no conocieron personalmente al Señor pero conocieron a los que vivían imitando al Señor hoy tenemos nosotros una gran ventaja ¿por qué? porque contamos con un ejemplo grabado es decir nosotros tenemos lo que esos primeros creyentes no tuvieron la Biblia por escrito el Nuevo Testamento los cuatro evangelios y luego la vida de los discípulos en hechos de los apóstoles y las epístolas que nos describen aquello que nosotros necesitamos imitar Pedro lo deja como un trazo grabado para el aprendizaje de los escolares que van trazando las letras para aprender el abecedario luego también ellos aceptaban la palabra del Señor dice el verso 6 con gozo del Espíritu Santo es decir es fácil recibir la palabra cuando todo va bien pero cuando viene la prueba que es que es lo que quiero recibir recibir la palabra que redargulle que reprende que instruye y esto en medio de grandes tribulaciones como la que sufrieron los tesalonicenses al recibir la palabra en medio de gran tribulación pero con el gozo del Espíritu Santo ellos aceptaron la palabra y también tomaron la provisión de la palabra dice con gozo del Espíritu Santo la palabra de Dios es la provisión fundamental que viene a nuestra vida que sostiene y bendice nuestra vida y que produce un fruto que no fluye meramente de recursos psicológicos ni de circunstancias favorables sino de una obra que realiza nuestro ser interior y que es alimentada por esa relación personal con el Señor por algo Jesús dijo os conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo realiza una tarea tan preciosa amados hermanos en nuestras vidas personales Él trabaja en nuestra mente en nuestro corazón aun cuando estamos bajo la presión de momentos muy difíciles pero sentimos como Dios nos sostiene como está a nuestro lado como trabaja en nuestro ser interior y esto fue lo que los tesalonicenses también experimentaron esto les llevó a colaborar con los propósitos del Señor dice el versículo 7 de tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes la palabra modelos es una palabra que significa figura marca impresión como la marca visible que deja un golpe que hemos dado sobre algún algún objeto una pauta un modelo también en el sentido ético porque lo que la gracia de Dios había hecho en ella y aún en medio de sus sufrimientos hace de los tesalonicenses buenos tipos o tipos buenos cristianos modelo forman una impresión excelente de la obra salvadora de Dios y en ellos se puede observar que lo que Dios puede hacer en hombres pecaminosos es algo verdaderamente maravilloso así que ellos de esta manera tomaron la provisión del Señor colaboraron con los propósitos del Señor pero además tenemos un testimonio poderoso los tesalonicenses eran una iglesia misionera con un ministerio poderoso eran una iglesia poderosa y ahora cierra este aspecto el apóstol Pablo describiendo el testimonio poderoso el evangelio es compromiso y no solo beneficio esto es muy importante de recalcar el evangelio no solo es para mi bien el evangelio no solo es para que yo me sienta perdonado el evangelio no solo es para que yo disfrute de una vida cómoda feliz de un buen matrimonio de una buena relación con los hijos el evangelio no es solo para ir el domingo a la iglesia y disfrutar de un culto hermoso en comunión con los hermanos todos esos son beneficios y podríamos seguir vamos mencionando muchos beneficios más el evangelio es compromiso y la iglesia en ese sentido entendió la relación que había entre conocimiento y obediencia ellos fueron un ejemplo al divulgar el evangelio las palabras que Pablo usa allí significa que su testimonio resonó como una trompeta o resonó como un trueno y esto nos habla de un testimonio que repercutía que iba resonando como el trueno en una noche tormentosa ellos dice Pablo el verso 8 porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor y vuestro vuestra fe se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada amados hermanos la palabra del Señor ellos habían recibido el evangelio era el mensaje que tenía autoridad divina y era el mensaje que Dios bendice por ser su palabra en Isaías capítulo 55 versículo 11 Dios dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe el evangelio de a través de los tesalonicenses más allá de las tribulaciones más allá de las circunstancias difíciles de persecución y de las limitaciones que tenían propias de la época sin embargo había salido más allá de sus fronteras naturales donde Pablo llegaba ya ellos se habían adelantado en su celo evangelístico lo que se ha extendido era la fe real y dinámica de los tesalonicenses y eso nos habla de que no era una fe teórica por eso hacia dónde se extiende nuestra fe la iglesia de Jesucristo ha recibido un desafío ser testigos de nuestro Señor desde nuestro lugar hasta lo último de la tierra no cabe duda que para cumplir ese compromiso necesitamos pasión necesitamos pasión primero por Dios y luego por las almas y el peligro es que hoy vamos perdiendo la pasión para mañana que de pronto se convierte en hoy y cuando hemos perdido la pasión ya no hay pasión alguna por lo tanto hoy es cuando yo tengo que tener pasión por el evangelio hoy es cuando me tengo que preocupar de qué manera estoy extendiendo el testimonio a dónde estamos llegando con el mensaje de salvación esta era una iglesia modelo estamos aprendiendo de buenos ejemplos y en este caso estamos mirando en el capítulo 1 a la iglesia en el capítulo 2 vamos a mirar a una persona al apóstol Pablo pero aquí el testimonio nos lo refleja esta preciosa iglesia una iglesia que imitaron a Pablo que imitaron la obra del espíritu en ellos y que respondieron al desafío que el Señor les planteó vamos a concluir voy a dejaros que cobrar rápidamente aunque en la semana que viene voy a empezar en este punto una iglesia que sirve y espera que es el versículo 9 y 10 del capítulo 1 donde Pablo habla de precisamente cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y lo va a destacar aquí os convertisteis para servir y esperar y este va a ser el tema que vamos a mirar con más detenimiento la semana que viene bueno no va a ser el martes próximo porque es uno de noviembre y yo estaré regresando del retiro al que voy a estar este fin de semana en el taller de predicadores así que a ver si dentro de 15 días mejoro en algo la exposición de la palabra después de aprender más cosas acerca de la predicación por lo tanto este tema nos va a quedar pendiente porque creo que la hora ya nos ha ganado y la idea aquí es que ellos esperaban con ansias la venida del Señor y ese último versículo del capítulo 1 nos recuerda esta tremenda realidad los tesalonicenses esperaban de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera y precisamente dos cosas están viniendo sobre el mundo el hijo y la ira y bueno nosotros como veremos la próxima semana esperamos la venida del hijo no la venida de la ira así que concluiremos entonces dentro de 15 días con esta lección espero que el Señor os haya bendecido como me bendice a mí en la meditación de todo lo que hemos compartido esta noche con esta lección